Presidente, buenos días, Dalila Escobar de Atiempo.tv. Precisamente sobre este asunto de la reunión que también tuvo ayer con los empresarios, los temas que se abordaron, que tiene que ver con el tema del plan de infraestructura, pero también las dudas que plantearon sobre el próximo encuentro presencial que tendría con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien por cierto, bueno, en las últimas horas también ha declarado que en Estados Unidos no es inevitable una recesión y habla de la preocupación del tema de la inflación. ¿Qué nos dice al respecto de estos temas, presidente? Perdón, pero no te escuché al final. Ah, sobre el tema de lo que mencionaba Joe Biden en torno a que no es inevitable una recesión y la preocupación que se tiene en el tema de la inflación, obviamente temas en Estados Unidos, pero que pudieran impactar a México en ese sentido. ¿El tema de la inflación? Ayer se reunió usted con empresarios y hablaron del tema del plan de infraestructura, también de los temas que pudiera abordar con el presidente en el próximo encuentro presencial, que pudiera ser en julio, y también en las últimas horas el presidente Joe Biden pues declara esta preocupación en torno a la inflación y en torno a que una recesión pues no es inevitable. Ah, la recesión. Bueno, en el caso de nuestro país estamos haciendo lo que consideramos ayuda para enfrentar el problema de la inflación mundial, lo hemos dicho aquí varias veces, lo principal es producir, no puede enfrentarse en ningún problema económico, ninguna crisis si no se tiene una actividad productiva fuerte. En el caso de la inflación que se precipita por la guerra, y ahí hay que tener presente que que no se actuó bien porque se pudo haber evitado esa guerra, faltó política, faltó diplomacia. Bueno, como no se midieron las consecuencias, pues se desata la guerra que afecta a los seres humanos, eso es lo peor que puede haber una guerra, por la pérdida de vidas, por el desplazamiento de mucha gente y también por los efectos en las economías, en un mundo globalizado, interrelacionado, pues lo que sucede en Ucrania o en Rusia afecta a toda Europa y afecta a todo el mundo, como lo estamos viendo. Entonces, está afectando sobre todo al sector energético. Bueno, nosotros somos de la idea desde el principio, desde hace años, es algo que nos hace distintos a los neoliberales, es el sostener que debemos producir lo que consumimos. Los neoliberales dicen eso no importa, en un mundo globalizado se puede comprar afuera lo que se necesita y a mejor precio, de manera muy simplista, economicista, sin tomar en cuenta otros factores. Por eso estuvo mal que durante mucho tiempo se elevara a rango supremo la economía y que los países estuviesen manejados por tecnócratas, porque se elevó a rango supremo la economía y se subordinó todo lo demás. Entonces, como nosotros tenemos esa filosofía, dijimos vamos a buscar la autosuficiencia en energéticos. Entonces, ¿cuánto nos criticaron? Muchísimo. Es muy claro que durante todo el periodo neoliberal no se construyó una refinería, porque no creían en eso, apostaron a extraer petróleo y vender petróleo crudo, no procesarlo. Y no sólo no crearon las refinerías, las abandonaron y estuvieron a punto de venderlas. Entonces, como parte de esa política no debe de olvidarse que destruyeron la industria petroquímica, todo lo que se había logrado en petroquímica lo acabaron. Ahora, para no meternos en productos petroquímicos de más complejidad, sólo pensemos en los fertilizantes. Éramos autosuficientes y nos volvimos importadores de fertilizantes, pues estos son los saldos, la herencia de esa política. Nosotros lo que estamos haciendo es producir lo que consumimos y nos propusimos lograr la autosuficiencia en combustibles y por eso en el tiempo que llevamos hemos invertido en la rehabilitación de las refinerías y logramos ya estar procesando el doble del petróleo crudo que se procesaba en las seis refinerías, porque estaban en estado deplorable, en ruina. Nunca habían invertido como ahora y cuando invirtieron en las reconfiguraciones de las refinerías, nada más imagínense, reconfiguraron de las seis, tres en el periodo neoliberal, dos exenios, tres, menos de 20 años, dedicaron ocho mil millones de dólares a la reconfiguración de tres de las seis refinerías. Fue tanta la robadera que al final, a pesar de que costó ese proceso de reconfiguración de las tres refinerías, ocho mil millones de dólares, al final estaban produciendo más las que no fueron intervenidas, las que no fueron reconfiguradas. Y les voy a decir cuáles. Salina Cruz no fue reconfigurada, Tula no fue reconfigurada, ni Salamanca. ¿Cuáles fueron reconfiguradas? Minatitlán, ahí hicieron barbaridad y media. Calereita y Madero. Entonces, nosotros no con esa cantidad, con menos porque no hay corrupción. Ya llevamos invertidos 36 mil millones de pesos y ya aumentamos la producción al doble en las seis refinerías, pero compramos, además de la refinería de Deer Park, y aunque les duela a nuestros adversarios, que también cuando tomamos esa decisión, no hace mucho, hace como seis meses que se dio a conocer. Claro, empezamos las negociaciones desde hace como dos años. Si ustedes leen los periódicos de los expertos, se van a dar cuenta de que todos estaban en contra, de que era un error. Resulta que de enero a la fecha llevamos 450 millones de dólares de utilidad, tuvimos que pagar 600 millones de dólares. Ya estamos a punto de terminar, de pagar lo que nos costó y ya nos queda toda la refinería para procesar 340 mil barriles diarios. Además de eso, con tiempo, no hay en el mundo una refinería que se construya en el tiempo que se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, en ningún lugar del mundo. Entonces, para procesar 340 mil barriles más, llegamos y encontramos en el abandono una coquizadora, que es una planta para que en vez de combustóleo se produzcan gasolinas. El combustóleo vale menos y contamina más, pero se requieren estas plantas para exprimir más la materia prima y sacar gasolinas. Pero no sólo es un asunto, repito, de rentabilidad, sino también para no contaminar. Ya habían invertido alrededor de dos mil millones de dólares y decidimos, en vez de dejar los fierros que se echaran a perder, tanques que se trajeron de otros países enormes, decidimos invertir 60 mil millones de pesos y ya está reiniciado el trabajo de la coquizadora de Tula. Y estamos por definir el inicio de otra coquizadora en Salina Cruz. Yo hablaba de que con esa coquizadora íbamos a poder dar tres mil empleos. No, va a ser para 10 mil empleos, porque están terminando los trabajos en la refinería de Dos Bocas y necesitamos que haya trabajo en el sur sureste. Entonces, todo esto nos ha ayudado porque viene la inflación, aumenta el precio del petróleo. También, ¿saben dónde invertían durante el periodo neoliberal? La mitad de la inversión de Pemex, ¿a dónde se iba? Al norte y a las aguas profundas, donde no hay petróleo, o es poco el potencial petrolero, o cuesta mucho extraerlo, ¿por qué hacían eso?, ¿por qué no invertían el 90 por ciento del presupuesto en el sur, en tierra, en las aguas someras, donde se sabe que está el petróleo y que cuesta menos extraerlo? Ah, porque no les importaba extraer el petróleo, les importaban los contratos, que se importaba robar. Entonces, ¿ahora qué hicimos? Nosotros estamos invirtiendo desde el principio en exploración, hemos tenido la suerte de que encontramos yacimientos muy buenos y estamos produciendo petróleo, está alto el precio, esto influye en el aumento en el precio de las gasolinas, pero nosotros en el balance podemos ayudar a los consumidores con un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas y al mismo tiempo no impacte en la inflación. Y como estamos vendiendo un millón de barriles diarios a 110, 113 dólares por barril, porque el precio está alto, esos excedentes nos permiten financiar el subsidio para que la gasolina en México valga menos que en otras partes del mundo. Ahora están yendo a cargar de las ciudades fronterizas de Estados Unidos a las ciudades mexicanas de la frontera y no lo vamos a impedir, porque en Estados Unidos les está pegando mucho la inflación, sobre todo en energético, el precio de las gasolinas está muy alto, cuesta más la gasolina en Estados Unidos que en México. Entonces, eso es por lo que tiene que ver con energéticos, pero en lo que tiene que ver con alimentos lo mismo. Hice un recorrido por el país para estimular la producción de básicos, digamos, producir maíz, frijol, sobre todo impulsar mucho el autoconsumo y vamos a entregar fertilizante a 800 mil productores este año, 800 mil productores pequeños y vamos a entregar. Entonces, van a recibir fertilizantes gratuitos que no estamos importando, porque las plantas que habían quedado abandonadas de fertilizantes las estamos rehabilitando y se está produciendo fertilizante. Al mismo tiempo, tomamos la decisión de quitar aranceles para la importación de alimentos, para poder comprar alimentos a buen precio. Y estamos en acuerdo con Estados Unidos también para la compra de algunos alimentos. Estamos viendo esa posibilidad, porque a nosotros nos afecta más la inflación en lo que tiene que ver con alimentos, menos en lo energético. La lección es que tenemos que buscar la autosuficiencia alimentaria, así como la autosuficiencia energética, la autosuficiencia alimentaria. En este proceso, presidente, y como lo que mencionaba en la cuestión energética, pues son obras que están en desarrollo, ¿cuánto podría aguantar o cuánto podría soportar este plan que se tiene hacia finales de este año? Y bueno, inicios del otro, cuando pudiera venirse un escenario un tanto más complicado en la evaluación que hacen ustedes, ¿cuánto podría soportar este plan que tienen tanto en subsidios energéticos como en el tema del plan de autosuficiencia alimentaria? Todo el año este lo tenemos garantizado, no tenemos problema, porque en el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento. Ayer leía yo de que había el rumor, un periódico, de que para que fuese menos el subsidio íbamos a aumentar un poco la gasolina. No es cierto, esto es lo que quisieran los conservadores, porque inventan todo. Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni de la luz, se van a mantener los precios, porque nos ayuda. A ver si no tenemos las láminas de ayer, las que presenté en la reunión con los empresarios. Ahí se pueden dar cuenta de cómo vamos y ayuda para que el pueblo de México sepa en qué situación estamos. Claro que la inflación es un problema grave, pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para controlarla y que no nos afecte en nuestra economía, sobre todo la economía popular. Sí, sí está, pero es muy interesante el tema y tenemos que buscar también la cooperación con Estados Unidos, con otros países y se está logrando, pero la clave está en producir lo que consumimos. O sea, por eso están padeciendo muchos más. Bueno, hasta hace unos días lo analizábamos aquí, decían los expertos, ¿para qué el petróleo? Si ya viene la era de las energías renovables. Y con la pandemia, incluso pensando que ya el petróleo no iba a tener precio, se pusieron en venta refinerías, por eso compramos nosotros la de Deer Park y a un precio de oportunidad, porque estaban vendiendo todo lo relacionado con el petróleo. Resulta que sí se ha avanzado en la fabricación de carros eléctricos, pero todavía y se viene la guerra y se ve el petróleo arriba. Y como no invirtieron en refinerías, ayer estaba yo revisando un análisis en donde se habla de que a lo mejor no se va a tener la capacidad de refinación que se necesita para atender el consumo energético, porque se dejó de invertir. Entonces, lo contrario a lo que hicimos nosotros, imagínense si nos seguimos guiando por los consejos de los tecnócratas, estaríamos comprando toda la gasolina a precios elevadísimos y entonces sí, no podríamos enfrentar esta crisis. A ver, esto es interesante. Miren, este es el peso. Aún, porque en estos días por la inflación se fue arriba, estaba abajo de 20, era fenómeno. Se fue arriba, llegó ayer hasta 20, 40 aguantó, resistió. Bueno, sígueme, miren, las depreciaciones, que antes se les llamaba devaluaciones, pero ahora ya se usa el eufemismo, depreciación por sexenio. Bueno, nosotros traíamos hasta hace 10 días una apreciación de tres puntos, pero por la inflación de todas formas no hemos tenido devaluación. Sígueme, esto es en el mundo, el peso con relación a otras monedas. Nada más nos gana Canadá, el dólar canadiense. Pero estamos arriba, o estábamos, arriba del franco suizo y del euro, desde luego. Adelante. Eso es crecimiento económico, 1 por ciento, pero arriba de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de España y de otros países europeos. Ni yo espero que sigamos creciendo. Adelante. Bueno, esta es inflación, 7.65, bajó un poquito, estaba en 7.80. Esto es lo que necesitamos bajar. Pero miren la que sigue con relación al mundo. Miren Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Alemania, México. Un punto más de inflación de Estados Unidos que México. Este es el componente de inflación de México, de lo que hablábamos. Miren, energético, 0.6, Estados Unidos, 2.5. Sin embargo, en alimentos, 3.5 nosotros y Estados Unidos, 1.4. En el resto de otros artículos, sí ellos están arriba, pero nosotros tenemos que producir más provecho para decirle a toda la gente del campo. Todo lo que puedan sembrar de maíz, fríjol, arroz, trigo harinero, alimento. Y no dejar de tener, como antes, las gallinitas y los animales de patio, eso ayuda mucho. Y ya estamos trabajando en eso. Les hablaba yo que 800 mil productores van a recibir fertilizante de manera gratuita. Ya los estamos distribuyendo y nos estamos apurando porque ya vienen las aguas, estamos en eso. Es un plan de distribución de fertilizante. Adelante. Estos son los empleos registrados en el Seguro Social. Ahí mayo y lo que va de junio no aumentó como queríamos, pero no hubo pérdida de empleos. Y es récord, 21 millones, 25 mil 320 trabajadores inscritos en el Seguro. Y lo otro que es muy importante es lo que sigue, el salario promedio de 21 millones de trabajadores. Esto ha crecido. 14 mil 619 al mes. Lo que sigue. Esto es… A ver, a ver, ¿qué opinan los conservadores sobre esto? ¿Cómo engañaron de que si aumentaban el salario iba a aumentar la inflación? Mentirosos. Empobrecieron a la gente. Perdió poder adquisitivo el salario en todo el periodo neoliberal, pero lo que nos preocupa y nos ocupa es que no se pierda poder adquisitivo, porque no sólo es aumentar más el salario, sino que alcance, que no haya carestía, que alcance para comprar lo básico y lo que se necesita. Adelante. Por eso lo medimos así. Cuando llegamos, en noviembre del 18, un salario mínimo alcanzaba para tres kilos 100 gramos de frijol, ahora alcanza para cuatro kilos, 600 gramos, por la inflación. Entonces, de todas maneras estamos arriba. En el caso del huevo alcanzaba para tres punto dos y ahora alcanza para cuatro punto tres. Y la tortilla, cuando llegamos, un salario mínimo alcanzaba para seis kilos y medio y ahora alcanza para nueve kilos 100 gramos promedio. Esto es lo más importante, no sólo cuánto aumenta en porcentaje, sino para cuánto alcanza. Adelante. Esto es lo de la bolsa, que aun cuando ha caído últimamente, por lo mismo, todavía está 15.7 arriba. Adelante. Las reservas del Banco de México, también casi 15 por ciento arriba de cuando llegamos, 200 mil, 198 mil 742 millones de dólares de reserva. Esto es importantísimo, es récord de inversión extranjera que está llegando a México. Lo amarillo tiene que ver con la operación que se hizo entre Televisa y Univisión, básicamente. Pero aun quitando eso, es récord y va a seguir todo este año. Y es de los países del mundo que está recibiendo más inversión foránea, nuestro país. Fue muy importante el volver a suscribir el tratado, el convencer al presidente Trump de que era importante el tratado, porque si ustedes recuerdan, inicialmente él se quejaba del déficit de Estados Unidos con relación a México y que por eso quería cerrar la economía en Estados Unidos. Entonces, se fue convenciendo, platicamos bastante, de que era muy importante unirnos, integrarnos con respecto a nuestras soberanías. Y él aceptó. Y aún cuando tenían diferencias con Canadá y nos propusieron un tratado económico bilateral, no trilateral, sino México o Estados Unidos, entonces nosotros ayudamos para que fuese trilateral. Y eso es lo que nos está ahora apoyando mucho, porque está llegando mucha inversión extranjera. Esto es un milagro de nuestros paisanos. El año pasado, récord, 51 mil 594 millones de dólares de remesos. Esa es la principal fuente de ingresos del país. Y este año es muy probable que lleguemos a 60 mil millones de dólares. Y este dinero va abajo a 10 millones de familias de todos los pueblos de México. Y esto reactiva la economía y nos ayuda muchísimo. Eso nos salvó cuando la pandemia, para que no se nos desplomara por completo la economía y para que la gente no dejara de tener para lo básico. Por eso, durante la pandemia, en situaciones muy difíciles, no hubo asaltos de comercio, nada, porque tenían en circunstancias difíciles para lo básico y ayudó mucho el envío de remesos. Seguimos. Ya este es el precio del petróleo, miren cómo está, 110, el 15 de junio. ¿Cuándo fue 15? ¿Cuándo fue 15? ¿En 10? ¿En 10? ¿Adelante? Estos son los precios de la gasolina magna en sexenio. Don Felipe Calderón creció en todo el sexenio 22.9, con el presidente Peña Nieto 42.8. Y nosotros hemos logrado una disminución de 3.4. ¿Adelante? En la premio lo mismo, 5.7 con Calderón, 46 con Peña y nosotros menos 2.4. ¿Adelante? El diésel, 49 por ciento de aumento con Calderón, 48 con Peña y con nosotros menos 3.9. ¿Adelante? Aquí sí, con Calderón menos 1.5, energía con Peña más 28.9, con nosotros más 12.4. ¿Adelante? Presidente, ¿qué preocupaciones le expresaron los empresarios en esta reunión? No, nada especial. Un poco el que se abra una mesa para analizar lo de las importaciones de gas, porque, como ustedes saben, la Comisión Federal de Electricidad tiene gas excedente y se está procurando que se utilice ese gas, que se paga con el dinero de todos los mexicanos y también para no perjudicar a la Comisión Federal de Electricidad y no aumentar el precio de la luz. Pero ellos también importan gas. Entonces, se acordó que va a abrirse una mesa de diálogo y buscar una solución, como lo hacemos en todo. Y también hablamos de estas oportunidades, de cómo fortalecer la integración económica para captar más inversión extranjera, cómo articular, ensamblar inversión nacional con inversión extranjera y voy a pedir que en el encuentro que tengamos con el presidente Biden yo creo que va a ser un día completo de distintos temas, además de que él me ha mandado a decir que quiere platicar conmigo no sólo de asuntos económicos, de varios temas, platicar, conversar. Gracias. Gracias.